La sociedad ya no está conforme con la desigualdad, no está conforme con el autoritarismo, sin embargo, yo creo que en Paraguay no logramos todavía un buen vínculo entre esa aspiración social y las decisiones de las instancias de decisión estatal. Nos encontramos en Lima, Perú, donde estamos siguiendo el Congreso de Alas 2019 y aquí tenemos la posibilidad de charlar con Clive Soto, feminista, investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, también integrante del Comité Directivo de CLACSO. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar hablando con nosotros. Gracias, gracias a CLACSO por estar aquí. Bueno, sos miembro de CLACSO y tu mirada sobre lo que sucede en Paraguay con respecto a los feminismos, a discusiones que tienen un marco regional, claramente, un marco mundial, que desde Latinoamérica tienen como un fuego muy especial con respecto a las discusiones de las temáticas feministas, pero nos interesaría saber cuáles son esos temas urgentes en Paraguay en particular. Bueno, en Paraguay temas urgentes hay muchísimos, entonces toda enunciación siempre es una selección. Una vez dicho esto, me parece que en Paraguay ahora tenemos una urgencia de combatir el fundamentalismo creciente que penetra en todos los intersticios sociales y fundamentalmente ha logrado una importante permear las decisiones gubernamentales y de los diversos niveles de decisión del Estado. O sea, tenemos declaraciones providas de ambas cámaras del Congreso, de varias ciudades. Ahora mismo hay un debate acerca de que el gobierno retiró ya el proyecto de adhesión al Acuerdo de Escazú porque se oponen a todo lo referente al cambio climático, se oponen a todo lo referente a los derechos humanos en general. Entonces, esta avanzada fundamentalista que toma a las feministas y a lo que llaman ideología de género como su punta de lanza, en realidad es una avanzada antiderechos, antiderechos humanos y está en íntima relación con los eventos políticos que sacuden nuestra región. En todos los casos que hemos visto, el vínculo entre el golpismo nuevo latinoamericano que ya tuvimos en Honduras, en Paraguay, en Brasil, ahora en Bolivia, está vinculado con los sectores fundamentalistas antiderechos. Y esa es una cuestión muy grave porque hasta ahora habíamos venido peleando con dificultades por ampliar derechos. Pero la tendencia ahora es la restricción de derechos con un sentido fuertemente político de derechización antidemocrática de nuestros países. Y Paraguay ha sido un país afectado en primera instancia por esto, ya en el 2012. Siempre estuvo afectado, pero en el 2012 se declara como una apertura muy explícita hacia el poder de esos sectores en la sociedad. En ese sentido, vimos lo que sucedió con el presidente Lugo y que de alguna manera daría la sensación que en el panorama regional, en base a lo que pasó después, fue casi como un anticipo, una prueba de lo que sucedió en otros países de la región. ¿Cómo analizaste ese momento que termina siendo clave en una lógica de vuelta al neoconservadurismo? Sí, ya con lo que pasó en Honduras, gente de Paraguay, habíamos pensado, bueno, Paraguay podría ser el próximo, ¿no? Cuando pasó lo de Paraguay, el golpe parlamentario de 2012, seguía siendo un país aislado, que no central, digamos, en la geopolítica latinoamericana, por lo tanto, si bien hubo solidaridades, no se lo vio como un elemento que podía cambiar el panorama de la región. Sin embargo, lo que vimos después es que Brasil sufrió un golpe similar, un golpe que fue perfeccionado luego de las dificultades que hubo con el de Paraguay y, bueno, la cuestión siguió extendiéndose. O sea, yo creo que los países pequeños siempre somos laboratorios inadvertidos de políticas de este tipo y que debemos estar mucho más centrales en los análisis de las ciencias sociales, de las ciencias políticas y muy unidos con los movimientos sociales para enfrentar estas situaciones que nos están generando graves caídas de derechos. Por último, digo, para tratar de entender la situación que viven las mujeres en Paraguay, digo, vemos cifras tremendas en Argentina, vemos cifras tremendas en otros países de la región, digo, ¿se modificó en algo con las luchas en la calle? ¿Cambió en algo? ¿Se modifican? ¿O lamentablemente las cifras continúan a pesar de la protesta social, la discusión política? Bueno, las cifras continúan. También tenemos cosas buenas y poderosas. Por ejemplo, la movilización callejera feminista creció enormemente. Hemos logrado, a pesar de la situación, avances legales que eran impensables antes, por ejemplo, se aprobó la Ley de Igualdad Salarial del Trabajo Doméstico en este periodo, ya en 2015, la equiparación de los demás derechos. Es un cambio muy revolucionario, aunque parezca una simple ley. Y en el 2016 tuvimos la aprobación de una ley integral contra la violencia. Ahora, todo eso no se está acompañando de una disminución de casos y, sobre todo, también está poco acompañado de un compromiso gubernamental con una aplicación buena de esa ley. Y yo creo que siempre estamos en peligro de retrocesos, incluso en los avances que hemos conseguido con tanta dificultad. O sea, la sociedad ya no está conforme con la desigualdad, no está conforme con el autoritarismo. Sin embargo, yo creo que en Paraguay no logramos todavía un buen vínculo entre esa aspiración social y las decisiones de las instancias de decisión estatal. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazos. Gracias.